Lo que tú decidas es lo que yo voy a vivir Así que piénsale bien Si ambas merecen lo mejor, vamos a darle corazón Tierra te pide atención Es el momento de pensar, de ese camino y caminar Hoy es tiempo de votar por esos sueños que haremos realidad Piénsale bien, piénsale bien Por aquellos que aún no pueden decidir contigo Piénsale bien, piénsale bien Porque tienes en tus manos el futuro de las niñas Votar por ti, por mi voz ya vas Yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar Se tiene que escuchar Chiapas merece lo mejor Vamos a darle el corazón Ha, Haida, Topol, Mopolek Es el momento de pensar Porque mi voz se tiene que escuchar Eres tú la oportunidad Yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar Porque es tu derecho, ciudadano Chiapas merece lo mejor, vamos a dar el corazón, tu tierra te pide atención. Es el momento de pensar, de hacer camino y caminar, hoy es tiempo de votar por esos sueños que haremos realidad. Piénsale bien, piénsale bien, por aquellos que aún no pueden decidir contigo, piénsale bien, piénsale bien, lo que tienes en tus manos, el futuro de los niños. Piénsale bien, piénsale bien, con un voto de confianza y la balanza, sea balanza, sea la fe que está contigo. Piénsale contigo, está contigo, ya vas contigo, marca su destino, vota por ti, por mí, por Chiapas. Yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar. Piénsale bien, piénsale bien, por aquellos que aún no pueden decidir contigo, piénsale bien, piénsale bien, porque tienes en tus manos el futuro de los niños, vota por ti, por mí, por Chiapas. Por Chiapas, yo voy a votar porque mi voz se tiene que escuchar. Lo que tú decides es lo que yo voy a decir. Tiene que escuchar, tú, así que piénsale bien, piénsale bien. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.